Hola mis bellos amigos y amigas, gracias por estar viendo este video, pues en este video traigo un review de la miel que compre en Amazon, la canto, esta es de eritritol y la fruta monje, es de los dos y no tiene ninguna azúcar añadida, es puro eritritol y fruta monje, que si podemos consumir, si estamos llevando la dieta keto o si no queremos consumir azúcar, es de eritritol y fruta monje, es perfecto y tiene un sabor muy rico, ahora esta miel me costó 15 dólares y yo sé que solamente la han de vender solamente aquí en Estados Unidos, no sé si en México y en otros países latinos la vendan, no lo creo, por lo cual yo hice mi propia miel, que ya tengo mi video en YouTube y si tú lo quieres ver te dejo la información abajito, entonces, y para hacer esta miel, te dejo que la tengo abierta, para hacer esta miel, solamente gasté unos 5 dólares y eso porque compré el endulzante, porque no tenía, pero mantequilla tenía, este, oh y el extracto de maple, pero pues unos máximo 6 dólares que gasté en hacer esta miel, y lo que quería enseñarte es si el sabor es diferente o si vale la pena comprar los 15 dólares o si vale la pena hacer la miel que yo te enseñé, entonces vamos a ver, aquí tengo mis pancakes, mi pancake, porque solamente es uno, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, vamos a ponerle la mitad con este, vamos a cortarlo, el pancake es delicioso y checa mi receta en YouTube, vamos a abrirla, esta ni siquiera la he abierto, vamos a ponerlo más por acá, vamos a echarle un poquito de esto aquí, listo, ya no vamos a ponerlo más por acá, entonces quiero probarla, vamos a probarla, no está dulce, no está tan dulce como pensé, y al final tiene un saborcito, mmm, sabe a miel, pero, pues está bien, ahora vamos a probarla, probarla mía, este lado lo hice con este, con este, y ahora vamos a probarla, mi miel, lo probé, ay, no sé, no sé qué decirte de esta, no está mal, no, no está mal, está simple, vamos a probar la mía, y es muy líquida, esta es muy líquida, vamos a probar esta, vamos a comparar, vamos a comparar otra vez, aquí está, ahora vamos a probar esta, ok, la que yo hice, está más dulce, está más espesa, está más rica, está más rica, yo pensé que esta me iba a encantar, la verdad, ay, está difícil, bueno, después de probarla, quince dólares, cinco dólares, está muy ligera, está más espesa, está un poco simple, está más dulce, esta sabe a miel de maple, esta también sabe a miel de maple, pero esta sabe a más a vainilla, porque le puse vainilla, y le da un sabor muy rico, entonces, de las dos, no, no quiero verme como que prefiero, porque yo la compré, pues yo la pagué quince dólares, pero pensé que iba a saber mejor, la verdad, prefiero mil veces la mía, si está más rica, la verdad, tiene mejor sabor, solo que esta la tienes que meterla en el microondas, cada que la vas a usar, para que se derrita, y esta pues está líquida, entonces, lo único, ahora, esta la tienes que hacer, me tomó como veinte minutos en hacerla, y esta pues la compras y ya está lista, ahora sí que, eh, yo sí, prefiero esta, que la marca, la canto, aquí está, la puedes comprar, a lo mejor, tú no tienes tiempo de hacerla, y eso pues te salva, entonces, la puedes comprar, la venden en Amazon, no la viste en Walmart, la venden en Amazon, por quince dólares, y si tú quieres hacer mi miel, entonces, te dejo el link acá arribita, está súper fácil de hacer, y de verdad, que está muy rica, la tendrás que hacer, y me comentarás si te gustó. Y esto fue todo, espero que les haya gustado este review, de comparar las dos, nos vemos en el siguiente video, besos, cuídense, y regálame un like, y suscríbete, porque siempre tengo recetas muy ricas. Bye.